Y estamos con Mabel Blanco y vamos a pintar un tigre de bengala. Sí, es un tigre de bengala, aunque está con nieve, pero es de bengala, no es un cibernés. Bueno, esto es una interpretación, me parece espectacular. Pero además queríamos, vamos a pintar en acrílico, pero queríamos contarles qué pinceles se usan para este tipo de trabajos. Por ejemplo... Usamos el pincel redondo, no sólo para trabajar algunos pelos gruesos, sino para los ojos o para todo lo que sea un delineado grueso. El script, que no es un liner, o sea, es un liner con el pelo más largo, porque tiene mejor carga para los pelos. El pincel de cerda china, que nosotros lo vamos a utilizar para hacer las sombras, pincel seco. Ahí hay otro redondo que también lo vamos a utilizar acá. Un chato chico. Es divino este chato, mirá qué lindo. Estamos hablando de pincel sintético, ¿no? Porque trabajamos con acrílico. Y uno angular para hacer flotados, que en este caso lo hacemos después en el... Divino, ¿eh? Bueno, y vamos a pintar. Ahí, pintamos. Para darle la base... Sí, te voy a comentar cómo preparo yo el color. Trabajamos igualmente siempre de oscuro a claro. Entonces, al siena natural le voy agregando un poco de naranja. Nada más. Este es el color de base de los tigres, no sólo del siberiano, sino del que estamos haciendo. Bien. Después que se secó, que le di dos manos, que le puse las rayas negras, lo importante es seguir las rayas negras como está en la foto. No hacerla como queremos, sino no sale una alfombra y no un tigre. Bueno, vamos a hacer las sombras. La primera sombra, que la voy a hacer con el siena tostado, tiene que ser grande, o sea, que ocupe mucho lugar. La segunda sombra, que es con un sombra natural, va a ocupar apenas unos pocos lugares. Bueno, tomo el color con un pincel de cerda china, tomé el color, descargué, que no queda nada. Entonces, apoyo y empiezo a fregarlo en círculo. Si vos te fijás, empieza a hacer la sombra. Giro el pincel y vuelvo a hacer lo mismo. Vamos, cargo de nuevo en la paleta, lo cargo bien, descargo en el papel, apoyo despacio para que no salga un manchón y sigo. Va saliendo despacito, no nos tenemos que apurar y le vamos a ir dando la forma. Por ejemplo, en el lagrimal, acá. Claro, ahí vas dando toda la forma con la sombra. Claro, es lo único que vos podés hacer con la sombra. Así vamos sacando el hocico. El hocico, si te fijás acá, hay dos niveles. Siempre tenemos que insinuar. Después de darle acá con el color siena natural, también en las orejas. Las orejas tienen una base de siena natural con blanco que es como que es pielcita. Entonces, yo tengo que mostrar que tiene profundidad. Ahora, ¿qué hago con el pincel seco? Empiezo desde el fondo hacia afuera. Perfecto. Acordate que después con el otro marrón dijimos vamos a profundizar. Entonces, dejo esto ya preparado. En la parte gris, el pincel seco es con negro aguadito. Bien. Más o menos es siempre lo mismo. Vamos a trabajar ahora con el script. Dijimos que es un script. ¿Por qué? Tiene pelos, no es pelos, es sintético, pero son más largos. Más largos. ¿Por qué? Porque al trabajar, al querer hacer los pelos, giramos el pincel y podemos cargarlo hasta la virulina. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, eso hace que vos estés haciendo pelitos un montón. Perfecto. ¿Cómo hacemos los pelos? Dijimos, la mezcla base es siena natural con naranja. Le voy a agregar un poco del amarillo luna para aclarar. Que la primera, claro. ¿Te acordás que te dije que trabajamos de oscuro a claro? Entonces, cargo el pincel. Porque cuando trabajamos con liner o con el script, en este caso, tiene que ser la pintura punto tinta. ¿Viste que yo cargué girando el pincel? Está cargado hasta la virola. Bueno, vamos a empezar a hacer pelos. En realidad, yo sé de memoria la dirección. Sí. Pero es muy importante observar ese tema. ¿Qué hacemos? Empezamos acá porque yo sé que van así. Tomo un poco más y aclaro. Ahí está y vamos aclarando. Apoyo el pincel muy suavemente. Y ahí hacemos pelito por pelito. Lo importante es hacer dos o tres derechitos y uno cruzadito. Eso lo hace más natural. Ajá. Gracias. Estoy haciendo la mezcla para el ojo. Utilicé negro, amarillo y un poco de verde para que no sea tan traslúcido. Hago un pleno en el ojo. Ajá. Ahí hacemos el pleno. El pleno en el ojo. Y vamos a ponerle la pupila en el centro. Eso me encanta porque lo haces tan rápido. Con la cola del pincel cargamos. Hacemos la pupila. Voy a darle un poco de sombra. En la parte de arriba. Con negro. Con negro. Golpeteando. Y integrando. Voy a la parte de abajo para darle un poco más de luz. Le pongo amarillo. Voy hacia arriba. Golpeteando. Quedan espectaculares. Vamos a tomar el blanco. El blanco le da la luz, ¿no? La luz máxima. Acá abajo. Espectacular. Y le hacemos la luz entre la pupila y el... Divino, ¿eh? ¿Te gusta? Me encantó. Y lo hicimos así, todo rapidito. Diluimos un poquito acá, ya que estamos. Le vamos a dar un poquito de luz. Porque esta parte sería como... Como húmeda. Entonces, al darle esta luz... Perfecto. Voy a retocar un poquito la sombra. Y ahí retocamos la sombra. Queda increíble. Y además, después de ver este paso a paso espectacular, felicitarte, Mabel, porque, bueno, como tantas profesoras nuestras de manos, te ven en YouTube millones y millones de vistas. Es increíble. Es maravilloso como la gente se está copando con todo esto, ¿no? A la gente le gusta. A la gente le gusta. Así que, bueno, un placer, ¿eh? Y agradecer, por supuesto, a Silver Falcon. Y nosotros seguimos. Gracias. Silver Falcon ofrece pinceles de muy buena calidad, de larga duración y muchas satisfacciones ideales para porcelana, pintura decorativa, cerámica, manualidades para el nuevo pintor y para el artista. Entra a silverfalcon.com.